Sí, espera, quito esto, ¿eh? Quitamos eso, ¿no? Sí, sí. En mano. Vale, venga. Sí, sí, está bien. ¿Cuál es? Ah, vale. Estos van los dos, ¿no? Gracias. ¿El compañero de Televisión Española se va a colocar para el audio o no hace falta? Sí. Sí, ¿no? ¿Me veis? Vale. Buenos días. Bueno, gracias por venir a esta rueda de prensa para presentar a Francesc Arnau. Bueno, pues darle la bienvenida a esta, la que va a ser su casa durante los próximos años. Gracias. Esperemos que tenga muchos éxitos. Francesc viene con experiencia en iniciación deportiva, con experiencia en gestión de canteras. Queremos que nos ayude en muchas de esas facetas. Y, bueno, pues simplemente repetir que le damos la enhorabuena y que le deseamos todos los éxitos. Así que, Francesc, si quieres, gracias. Muchas gracias. Antes de que empecéis con las preguntas, me gustaría agradecer sobre todo a Arturo Elías la confianza que ha depositado en mí. También al presidente, a Jorge Meléndez, porque fue el primero que me llamó e iniciamos los contactos para poder hablar y poder conocernos. A Consejo de Administración, a Manolo Paredes y a Fernando del Corral, por la última entrevista que tuvimos donde al final llegamos a un acuerdo. También a Federico, que ha estado desde la primera reunión con nosotros. Y luego también a dos personas que me están ayudando mucho en el día a día, que son César Martín y David Mata, que me están ayudando a introducirme, a conocer el club lo antes posible, porque el tiempo nos aprema en el mercado invernal. Y ahora, si queréis, podemos empezar con la pregunta. Os agradecería que me dijerais el nombre para ir poniendo nombres a las caras y así ir conociéndonos un poco más. Tenemos un micrófono en el ámbito. Ramón Julio García, El Comercio. ¿Qué fue lo que le decidió aceptar el reto de venir a Oviedo? Bueno, primero la grandeza del Oviedo, un club histórico que en estos momentos está en segunda, que viene de un crecimiento, primero de una caída y después de un crecimiento de una tocada de fondo en tercera división y que el club ha ido creciendo. La intención que veía es que este club tiene mucho potencial para intentar citas más mayores de donde estamos ahora. O sea, sinceramente, lo que resumiendo, pues vi un potencial enorme en este club y que yo creo que cualquier director deportivo esto es un punto muy a valorar para una posible incorporación. En ese contexto también la situación tampoco es fácil. A nivel de tope salarial, todas las situaciones que rodean a la categoría, ¿qué conoce del club? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que he sacado de estos primeros días? Bueno, a nivel del club, lo que te he hablado, a medida que me voy adentrando, vine muy contento y muy ilusionado aquí, como te he dicho antes, por el tema de ver un potencial enorme. Y cada vez que me voy adentrando me voy potenciando a mí mismo en esto, ¿no? Sigo pensando lo mismo, incluso pues les ves mucho más posibilidades. Respecto a salario-liga, todos sabéis que el control es muy estricto. Todos los clubs de segunda no es una cuestión solamente de Oviedo, juegan al límite del límite salarial. Y entonces hay que tener muchas ideas, ¿no? No hay equipos que en el mercado sean potencialmente, económicamente superiores a los demás, ¿no? Pues entonces habrá que ajustar en base a ideas, en base a intercambios, en base a cualquier cosa que puedas manejar y mover este salario-liga para al final cuadrar las piezas y estar en los números que te marca la liga. ¿Qué valoración hace del equipo y de la situación actual de él? Bueno, te voy a hacer la primera que vi antes de entrar, ¿no? En cuanto se habló de Oviedo, yo estaba siguiendo mucho la segunda en Clave Málaga, porque vivo allí y había estado allí. Y entonces sí que me adentré mucho más en el equipo y haciendo una evaluación de scouting, la primera impresión que me dio es que había mucho más potencial del que realmente el equipo estaba mostrando. Después de ver un poco desde que estoy aquí, sigo en la misma idea, ¿no? Creo que el equipo tiene potencial para no haber pasado los problemas que han pasado hasta ahora, ¿no? Hola, María Suárez del Comercio también. Hablas del potencial del club y tú tienes mucha experiencia en cantera. Es un equipo que está conformado con mucha gente de abajo y que tiene un filial que el mismo día que llegaste prácticamente lo pudiste ver. Bueno, yo sí, si veis, soy un director deportivo que siempre ha contado con la cantera. Creo que las palabras hay que acompañarlas con hechos, ¿no? Entonces puedes ver mi currículum y ver que me he criado ahí y me he formado allí en temas de gestión. O sea, yo no soy un director deportivo que empecé de director deportivo, sino que empecé como segundo coordinador de cantera, después como coordinador de tal, de cantera, y he sido un director deportivo que ha subido jugadores al primer equipo. Entonces, esta es la idea. Sé que la cantera del Oviedo se ha trabajado enormemente en los últimos años, que le han dado una vuelta muy grande y se han convertido en un referente en Asturias con el máximo rival, que es el de Sporting, y se han acercado mucho en las añadas e incluso en algunas están por encima. Yo creo que también venía un poco de la época de la crisis, pues que cuando el primer equipo está en crisis, pues los otros equipos te pasan por delante, ¿no? Y creo que esto se le ha dado la vuelta, o por lo menos es la impresión que me llevo, ¿no? Entonces, eso es... Los jugadores que valgan y que crezcan en el club, pues van a tener, seguro que conmigo van a tener la oportunidad de poder demostrar que pueden ser válidos para el Oviedo. Creo en la cantera como un vivero de jugadores que sienten el club y como aumento de patrimonio del mismo club, ¿no? Entonces, en ese aspecto siempre me voy a fijar con buenos ojos en la cantera, siempre y cuando la calidad sea adecuada para estar en el primer equipo, ¿no? Hola, buenas tardes. Cali González, de la cadena SER. Quería preguntarte un poco, pues, lo que te has encontrado de cara al mercado invernal. ¿Cuánto trabajo has hecho y qué puedes aportar tú precisamente? Bueno, lo primero... La primera vez que fui director deportivo cogí la dirección deportiva el 15 de diciembre. Entonces, estoy acostumbrado a llegar justo a los mercados, ¿no? En este... He tenido más tiempo. En el equipo van a haber, aunque se han empezado algunas, van a haber tres líneas de actuación respecto a la dirección deportiva. Una es intentar, y lo pienso que los mejores fichajes están en nuestra plantilla, intentar recuperar a los jugadores, pues, que por una causa u otra no están rindiendo al nivel que se les espera. Luego hay otra, que es de perfiles, que creemos que por cantidad o por perfil o por necesidad necesitamos un perfil concreto de jugador, que lo vamos a buscar si lo podemos conseguir. Y después hay alguna, pues, que van a ser los últimos movimientos de mercado que pueden ser, pues, para aumentar la competencia del equipo, ¿no? Para mejorarla. A mí me gustan los equipos competitivos. Me gusta tener gente que apriete a que esté jugando. Entonces, en ese aspecto, siempre voy a intentar tener la mejor plantilla posible para que los jugadores puedan rendir al máximo. Seguramente te lo vaya marcando el mercado, pero no sé si se puede cuantificar las salidas o las llegadas que pueda haber, la estimación que tenéis. Es imposible. Esto. Iremos viendo poco a poco. Luego, si quieres, hacemos una valoración a final de mercado. Y más con los presupuestos ajustados que se mueven en segundo a nivel de salario liga, ¿no? Ahora mismo cuantificar es muy difícil. Haremos los que sean necesarios y los que podamos. Y que económicamente podamos hacer. Hablabas también de buscar perfiles en concreto. ¿Dónde crees, por lo que has visto, por lo que te han comentado, que está el déficit ahora mismo de la plantilla? Bueno, tenemos alguna... Vamos a intentar mejorar o sustentar el equipo. Pienso que, sobre todo a nivel de delante, ofensivamente vamos muy bien. Pero quizás nos falta algo para sustentar esa calidad que tenemos arriba. Entonces, bueno, vamos a buscar en ese sentido. No me digáis hacer posiciones y así para un poco mantener la descripción y tener ventaja en el mercado. Pero en esa línea iremos. Buenas. Carlos Llamas, de la cadena COPE. ¿Entendemos que para que haya llegadas es obligatorio que haya salidas? ¿Eso ha quedado así hablado también con el club? ¿O puede haber alguna otra solución para fichar en invierno? A ver, me imagino que te refieres a... Bueno, en cuanto... Está claro que hay que jugar con el tema de Salario Liga. Entonces, estamos apurados, como todos. Entonces, vamos a ver si con nosotros mismos podemos generar estos intercambios. Entonces, habrá que hablar con otros clubes, habrá que hablar con los jugadores. Las salidas potenciales. De momento no he hablado con ninguno. También quería ver un poco de mi mano y esperar un poco poder tomar por mí solo la decisión. Pero en breve habrá que comunicar para que haya tiempo para que los jugadores que pensamos que no vamos a contar con ellos puedan buscarse una salida con tiempo. Quería preguntarte también cómo ha sido el primer contacto con el entrenador, con Javi Rozada. Bueno, con Javi nos vimos en la última reunión. Tuvimos una primera impresión para conocernos antes de que el club tomara la decisión para poder ficharme o no. Y luego hemos tenido contactos continuos para ver qué piensa de la plantilla. También pulsarle un poco qué tipo de jugadores le gustan para ir trayéndole lo que él más necesita, lo que él más quiere. Y sobre todo que los pueda hacer funcionar como tienen que hacerlo. Bueno, si yo te quería preguntar por Borja Sánchez, que está siendo un gran destacado en el silencio de Liga, tiene tres millones de euros de cláusula. ¿Has hablado ya con él o tenéis la intención de mejorar esa cláusula? A ver, no me ha dado tiempo a esto. Pienso que llevo tres días aquí. Mi prioridad ha sido sobre todo intentar llevar un poco de aire fresco a la plantilla, ajustarla un poco, sobre todo decir que estamos aquí, motivarlos para los partidos y salir de esta situación, estabilizar la situación que de resultados no era buena. Es un tema a tener muy en cuenta. Ahora mismo no nos ha dado tiempo a afrontarlo, pero estoy convencido que lo haremos en un futuro. Borja es jugador patrimonio del club y tenemos que protegerlo. Entonces, dame un poco más de tiempo para poder contestarte mejor la pregunta, pero seguro que iremos en una línea de proteger nuestros jugadores y sobre todo los buenos, que en este caso Borja está dando un rendimiento excepcional. Antes de tu llegada se había puesto ya sobre la mesa una posible renovación del entrenador. No sé si eso lo tienes en cuenta, si ya vas a seguir por esa misma línea o habéis hablado algo ya. Es el mismo caso de Borja, vamos a pulsar un poco, tampoco en pleno mercado invernal con los movimientos que hay de plantilla, el tema de renovaciones es muy sensible. Entonces, bueno, vamos a conseguir primero que el equipo se estabilice, dejarnos trabajar un poco en las oficinas para poder ajustar bien los tiempos que son muy importantes. Ahora yo creo que el equipo, más que pensando en renovaciones a día de hoy, tiene que estar pensando en lo que hemos hablado. Estamos saliendo de una situación complicada, que el equipo estaba en descenso, ahora mismo estamos fuera, pero estamos cerca. Tenemos que seguir trabajando para intentar alejarnos lo más posible, lo antes posible. Y encima con un mercado invernal donde el vestuario es sensible a los cambios, no hay entradas, hay salidas, hay cambios de roles. Entonces, vamos a hablar con calma de estas renovaciones y ya te digo que las tendremos que afrontar. El misterio en ese aspecto, yo estoy encantado con él, no lo conocía, pero es una persona joven, dinámica, que escucha. Y para mí es muy importante esto. Tiene la confianza de todos, porque ya estaba antes de que yo estuviera. Y creo que es importante, porque encima es de la casa, conoce la idiosoncracia del club. Y creo que esto es un valor añadido que tiene el misterio encima. Has hablado de salidas, dijiste que en un breve periodo de tiempo hablarás con los jugadores que puedan salir. ¿Tienes ya claro qué jugadores pueden salir? Y por ejemplo, hay varios que no están participando, como Omar Ramos, por ejemplo. ¿Crees que pueda salir en el mercado de invierno? Bueno, tengo claro, pero déjame que hable con ellos, ¿no? Esto a nivel de prensa. Os iréis enterando, creo que es muy importante, pues en este aspecto ir de cara, ¿no? Y el primero que se tiene que enterar, pues será el propio jugador. Y ya te digo, voy a empezar en breve a hacerlo para que tengan tiempo, ¿no? Darte nombres aquí sin hablar antes con el interesado no sería lo correcto. Francés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Borja Inza, de Radio Televisión Española. Estamos en directo, además, en Radio Nacional. Te quería preguntar, ¿te comprometes por dos temporadas y lo que resta de esta? Por tanto, un proyecto interesante a largo plazo, ¿no? Cuéntanos. Bueno, en las conversaciones que tuvimos, yo siempre le he dicho que soy hombre de club, o sea, y sobre todo en el momento que me preguntan que por qué lo era, pues le digo, uno tiene que tirar de mi vida anterior. He estado en dos clubes en mi vida, en el Barcelona y en el Málaga. O sea, siempre que he estado en un sitio que he empezado algo, he intentado arraigarme en esto, ¿no? Y aquí, pues, vengo con la misma intención, aunque sé que soy un director deportivo, que los cargos, pues, duran lo que duran muchas veces, pero sí que me gustaría que todo trabajo que hiciéramos, todo lo que pudiera llegar a hacer, pues quedara para el Oviedo, ¿no? Para futuros directores deportivos o para futuros presidentes. Entonces, que el trabajo que yo llevo acumulado y que podamos implantar aquí, pues que quede, como viedo, como formación, ¿no? O como una especie de herencia de, pues, he aportado algo al club, a la ciudad, a una línea de trabajo, ¿no? Esa me gustaría que el día que, cualquier día que acabara mi etapa aquí, pues, se me recordara por esto. Bueno, ¿cómo surge, Francesc, la idea de venir al Real Oviedo? Si ya lo llevabais hablando hace tiempos, ¿cómo acogiste esa propuesta? ¿Cómo surgió todo? Bueno, primero el contacto es del presidente que me llama y que está valorando la posibilidad de contratarme a mí como editor deportivo, ¿no? Evidentemente, como en todos los casos y en todos los clubes, pues, supongo que se valoran distintos perfiles, distintos candidatos y a medida de ahí, pues, vas pasando filtros hasta que llegas al final. El trato ha sido exquisito en ese aspecto. Yo creo que nos hemos dicho las cosas claras desde el principio de lo que el club espera o lo que quiere de aquí y o igual, ¿no? En ese aspecto, todo... Por eso estamos aquí, porque todo ha ido genial. Si nos hubiéramos frenado en algún momento, pues, no estaríamos haciendo esta rueda de prensa. La última, por mi parte, has hablado de incorporaciones. Has dicho que no te preguntamos por posiciones. No sé si nos puedes avanzar la cifra de jugadores que crees conveniente incorporar en este mercado de invierno a partir del 2 de enero. Ya te digo que no puedo, porque una cosa es los pensamientos que quieras hacer, pero depende tanto del puzzle, de encajar el puzzle, también dependerá de las salidas. Hay una... Está la voluntad de los jugadores de querer salir o no. Entonces, en esto serán las necesarias y las que podamos y que nos permita el salario liga. Hola, Pablo Fernández de la Boda Asturias. Hace un mes, cuando Michu se despidió, dijo que en la dirección deportiva solo estaba él y que igual echó de menos un grupo de trabajo. No sé si tú vienes con la intención de traer gente contigo o si has pensado en eso. Bueno, lo estamos hablando. Vamos a ver cómo lo ajustamos. De momento estoy yo solo. Hay gente en la casa también que en un futuro me va a ayudar. Entonces, vamos a terminar de ajustarlo y a ver si podemos formar un grupo de trabajo entre gente, en alguno que pueda venir de fuera y en la gente que está aquí. Arnau, hablabas antes creo de la palabra intercambio. No sé si ese trabajo también de un director deportivo a veces percibir que puede necesitar otro club o que puede querer otro club para intentar a lo mejor que algún jugador del Real Oviedo que no cuenta tanto pueda tener cabida en otro sitio. No sé si es una tarea que tienes que hacer durante este mercado de invierno a la hora de liberar masa salarial. Bueno, tú mismo has preguntado y has contestado. Este es mi trabajo. Lo que has comentado como pregunta son cosas que tengo que hacer. Entonces, hay que buscar ideas y si habrá futbolistas que habrá dinero para poder firmarlo porque has liberado una salida. Habrá otros que no tendrás y tendrás que hacer un intercambio de fichas buscando lo que has de director deportivo las 24 horas, ya no las 8 que pueda estar en la oficina, sino que la mente en ese aspecto siempre va pensando en ideas y posibles situaciones que nos puedan ayudar y sobre todo mejorar el nivel competitivo de la plantilla. Juan Cándaro, de Televisión Española. ¿Cuál es, en su opinión, el objetivo del Real Oviedo? ¿Arturo Elías lo sitúa en el ascenso? Sí. A ver, hay distintos objetivos. Yo creo que hablar de un objetivo ahora mismo a largo plazo queda muy lejano, ¿no? A mí me... Sobre todo ahora hay un objetivo a corto plazo que ya os he adelantado, que es estabilizar el equipo en la posición que está. Venimos de una situación mala donde pienso que un equipo de superior calidad o con unos recursos para no estar en descenso estás. Ahí se crea una dinámica muy negativa. La cabeza, la mentalidad de la gente a veces cuesta mucho salir de allí, ¿no? Este primer paso lo hemos dado porque hemos salido, pero la segunda es muy difícil en ese aspecto. En cualquier momento puedes volver allí. Y a veces cuesta mucho marcar distancia, por ejemplo, en este caso con el corte del descenso, ¿no? Y creo que ahora nuestro objetivo a corto plazo es este, ir marcando, hostilizarnos en esta posición, estar siempre dos, tres partidos, si podemos, de lo que marca el descenso. Y lo demás, como sabéis, la categoría es muy caprichosa. A mí me gusta trabajar sin techo. O sea, el equipo al final llegará y se ganará luchar por el objetivo en base al trabajo, ¿no? En base a toda temporada que lleva. Ahora mismo estamos en esta situación a corto plazo y a largo plazo veremos lo que hemos sido capaces de hacer y ver por lo que podemos luchar. Tuviste unos últimos meses complejos, ¿no? En el Málaga por todo lo que pasó. No sé si también buscabas un sitio donde tener calma, estabilidad y si eso es lo que crees que has podido encontrar en el Real Oviedo. Sí, bueno, de Málaga, a pesar de los últimos meses que fueron muy complicados, también viví meses de etapas buenas. No todo es malo, ¿no? Fueron dos, cerca de dos años, casi dos temporadas, pero salta de diciembre a diciembre. Y, bueno, los primeros, la primera etapa fue muy buena y vamos a decir que la dinámica de trabajo era muy fácil, ¿no? Entonces aquí espero y deseo que esa dinámica sea como al principio de allí, ¿no? Y que los resultados nos acompañen. Hasta ahora y el sol te puede hablar bien y cada vez, y repito lo que he dicho antes, cada vez que me voy adentrando en las entrañas del club, me gusta más lo que estoy viendo. De momento veo todas las cosas positivas. No me he encontrado con ninguna negativa, también con nuestra dificultad, porque nos tenemos que ajustar a esa aeroliga, aquí no es una barra libre que podamos coger, ¿no? Pero ese es mi trabajo, con los recursos que tiene el Oviedo, pues optimizarlos y reglantabilizarlos al máximo, ¿no? Y esto a mí me gusta, me ilusiona, hay gente que nos está ayudando. Una de las preguntas fue si, que necesitaba al lado, ¿no? Y entonces yo veo aquí que hay seis, siete personas de institución que en cualquier tipo de situación que me falta están allí para ayudarme. Entonces, esto creo que el club en ese aspecto, a nivel institucional, es fuerte, ¿no? Aunque a pesar que los resultados fueran mal, yo te puedo decir que en ese aspecto me he sentido arropado en todo momento desde el primer día. Uno de los que puede ser fichaje de invierno sería Saúl Berjón. Quería preguntarte cómo está, si lo ves para que ya en el mes de enero o febrero, si puede estar recuperado y luego si te parece, desde el punto de vista del director deportivo, que Saúl Berjón puede ser un jugador importante o puede seguir siéndolo a corto y a medio plazo en el reloj, si te gustaría que siguiera siéndolo. Claro que me gustaría. Saúl Berjón es un jugador diferencial. Ahora, por desgracia, justo he llegado, ya venía con la lesión. Vamos a ver si los plazos que marca servicio médico se cumplen y lo podamos tener, pues será justamente sobre febrero, ¿no? Tampoco me gusta marcar plazos. Entonces, él tiene que ser, es prácticamente un hombre de club o debería ser un hombre de club de que aporte esa experiencia que él tiene, pues a todo grupo, ¿no? Y hacer que el grupo funcione, funcione incluso pues ahora que no puede estar en los terrenos de juego. Pero yo estoy convencido que cuando llegue también, pues nos va a aportar en el tema deportivo, ¿no? Como te he dicho antes, es un jugador que te puede marcar la diferencia. Sé que no has querido hablar de nombres propios. Yo te pregunto por uno, porque se ha hablado durante estos meses, incluso desde el verano, por Dani Torres, un futbolista del Alavés. Si sabes si hay contactos, si crees que puede caber la posibilidad de que llegue al Oviedo en el mercado de inverno, ¿cómo está su situación? Bueno, no me gusta hablar de situaciones. De momento no se ha hablado para que venga o no. No me ha dado tiempo en ese aspecto. Sé que algún movimiento se había hecho anteriormente porque lo comentáis vosotros, ¿no? Bueno, vamos a hablarlo todo. Yo también quiero sentarme, quiero ver otras opciones y ver cuál es la mejor para nosotros, ¿no? Sobre los contactos que vas a mantener, decías, con los jugadores a partir de ahora, no sé si va a ser ya a corto plazo, esta semana, la que viene, y si eres de reunirte directamente con ellos, con los jugadores y decirlo a la cara a ellos o si lo haces con los representantes, no sé si nos puedes explicar un poco esa dinámica que vas a llevar a cabo en los próximos días. Bueno, a mí me gusta hablar con el jugador. Creo que al final, al fin y al cabo, el que todas las decisiones que yo pueda tomar les afectan a ellos y aunque hay siempre, o casi todos, o la gran mayoría tienen agentes y hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Pero en esto sí que, en ese aspecto, me gusta dar la cara, me gusta hablar con ellos. Incluso con alguno ya he hablado, porque ya he tenido unos días, pero sí que no he podido actuar con todos, ¿no? Pero esta es más o menos mi dinámica de trabajo y luego está claro que los agentes también tienes que hablar porque son los que los jugadores delegan sus problemas o sus situaciones y hay que tratar con ellos. Entonces, hay un trabajo mixto en ese aspecto, ¿no? Todos formamos parte de la situación y entre todos nos tenemos que sentar, hablar, reunir, para luego al final llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.